Hola que tal, yo soy J.M. Montana Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes me estén acompañando, ustedes saben que siempre que ustedes le dan like a ese botoncito a mi me encanta y me pone más feliz ver como a ustedes les gustan los videos y como ustedes siguen viendo cada uno de ellos y la verdad que me pone muy feliz Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos, activando las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seras de los primeros en venir a verlo porque aquí subimos contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa y deberíamos de saber así que si quieres saber sobre todo esto, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos Y el día de hoy les vengo a hablar sobre 5 errores de higiene masculina que nosotros los hombres cometemos, hemos cometido y la verdad que son errores horribles, grandísimos y asquerosos muchísimos de ellos que es la higiene, no podemos descuidar esa pequeña y simple y sencilla parte de nosotros como la higiene es muy muy importante, siempre van a tener buena higiene y buen aspecto entonces por eso el día de hoy te voy a compartir estos 5 errores por si los estás cometiendo, dejes de hacerlos así que si quieres saber cuáles son estos 5 errores, quedate conmigo Lo primero de ellos y es uno de los más comunes y si no es el más común que muchos hombres cometen es que traen una jungla aquí en la axila traen todo el vello larguísimo, casi le podemos hacer una trenza traen una hermosa cabellera y la verdad que eso está horrible y eso es un error completamente traer una jungla, una selva, una trenza, lo que ustedes quieran traer en la axila y es un error de higiene porque en nuestras axilas, en los vellos de nuestras axilas se quedan bacterias del sudor y restos de desodorante y esos restos de desodorante son de varios días no creo que solamente fue el de ayer, sino que en las axilas, en tu vello estás trayendo restos de desodorante de hace una semana, hace un mes o incluso hace un año y muchas veces cuando ya empezamos como a medio sudar o empieza a salir un poco de calor empieza a haber un olor medio raro, como que no sabemos si somos nosotros como que es una mezcla entre el desodorante y el sudor pero huele asqueroso, huele mal y solamente llevamos que 5 minutos afuera, 5 minutos en el sol y ya estamos oliendo mal o muchas veces incluso cuando salimos de bañarnos ya estamos recién bañados, estamos recién tallados de todas nuestras partes y empieza a salir un olor como de nuestras axilas o nos olemos las axilas y detectamos que tiene un cierto olor no muy muy agradable huele raro o mejor dicho huele feo y eso es por lo mismo que te estoy diciendo en nuestros vellos se acumulan diferentes tipos de bacterias por el sudor, por el desodorante y la mezcla entre ellos hace que huelas mal por eso es muy importante darle una recortada a esos vellos y si puedes dejarlo lo más, lo más corto que puedas pegado a tu piel no te digo que te hagas una depilación como las mujeres que te lo quites absolutamente todo o que vayas ahorita mismo a hacer depilación láser pero sí que trates siempre de estar recortando los vellos de tus axilas y lo traigas lo más pegado a tu piel esto evitará que queden demasiados restos de desodorantes entre más pegados tengas los vellos a tu piel menos restos de desodorantes podrán quedar en ellos de esta forma vamos a estar eliminando las bacterias y los malos olores que causan los vellos, los restos, las bacterias, el desodorante, todo eso error de higiene número 2 que muchos hombres cometen y es el mal olor en los pies y esto se debe a muchos factores pero algo que muchos hombres he detectado que no hacen es que no utilizan talco para los pies y la función del talco es que absorbe el sudor y también ayuda a eliminar el mal olor o por lo menos a medio disfrazarlo un poco que no salga tanto pero hay incluso hombres que aunque utilicen talco para los pies le huelen mal es por eso muy importante que cuando salgas de bañarte te seques muy bien tus pies con una toalla seca no la misma que estás utilizando para secar de tu cuerpo sino una nueva, una seca para que así pueda absorber toda la humedad que está en tus pies y también aunque ya te hayas secado los pies déjalos unos 2-3 minutos secar al aire libre puedes ponerlos frente al ventilador incluso si quieres para que así se sequen muchísimo mejor y no inmediatamente te pongas el calcetín, el zapato y tu pie siga todavía húmedo y es ahí donde empiezan los malos olores y es ahí donde también empieza el hongo o el pie de atleta y si ya de plano eres alguien que tiene mal olor en los pies mi recomendación es que utilices alguna crema, algún talco, algo que te ayude con los hongos o un antimicótico que es lo que ayuda a eliminar el mal olor y los hongos este próximo error yo ya se los he dicho y se los he recalcado que es muy 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 importante que no lo tengamos porque es un error de higiene absoluto también y es traer los vellos en la nariz que te salgan eso es completamente asqueroso yo creo que a nadie le gusta estar hablando con una persona frente a frente y ver de repente que las patas de araña le están saliendo que los vellos de la nariz se le salen eso es completamente asqueroso por eso es importante darle también una recortada y quitártelos de la nariz hay maquinitas, hay diferentes cosas con las que te puedes ayudar tijeras, encuentra la herramienta que te sea útil y empieza a quitar esos vellos error número 4 y es también algo muy asqueroso que no sé cómo se les puede olvidar a muchas personas o a muchos hombres es no limpiarse los oídos créanme que es demasiado asqueroso estar hablando con alguien o ver a alguien y ver la cerilla, verle el amarillo aquí en la oreja es completamente asqueroso por eso ten mucho cuidado con limpiar bien tus oídos limpiarlos constantemente para que si no se acumule esa cerilla y no se acumule esa suciedad en tus oídos y se vea completamente mal y asqueroso error número 5 que la verdad si no sé este no se los puedo perdonar en lo absoluto es que muchos hombres no se recortan las uñas de la mano o las uñas de los pies principalmente las uñas de los pies es la que yo he visto que muchos hombres como es una parte que no volteamos a ver constantemente como no estamos exponiendo esa parte del cuerpo constantemente como lo pueden ser las manos, la boca, la nariz, la cara, los oídos es una parte que se nos olvida mucho estar recortando por eso es muy importante mantener la higiene y recortar las uñas de los pies además que también es muy asqueroso ver unas uñas largas y con suciedad dentro de ellas por eso recórtatelas y límpialas bien para que no tengan restos de suciedad que también eso puede causar el mal olor y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero y les haya gustado y les haya servido este video para que si ustedes sepan si están cometiendo algún error de higiene masculina que es muy 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 importante siempre mantener buena higiene para andar así bien presentables y no andar oliendo mal recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales así como también no olvides suscribirte si es que te gustó y quieres recibir más contenido sobre este y muy importante activa la campanita las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto y seas de los primeros en venir a ver recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Facebook porque por ahí te comparto muchísimo más contenido sobre imagen y cuidado personal que es muy importante para nosotros los hombres recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck